Del 25 al 29 de octubre se realizó en el municipio de Pueblo Rico, el zonal regional del suroeste, donde Urrao asistió con más de 190 deportistas, obteniendo excelentes resultados. Un balance totalmente positivo, una delegación de aproximadamente 200 deportistas y donde los resultados se vieron a favor de nuestro municipio. Muy contentos con el trabajo de cada una de las monitorías, felicitar a cada uno de los deportistas, a cada uno de los monitores. La delegación urraeña fue la que más disciplinas logró clasificar a la final de los Juegos Departamentales, muestra del buen trabajo que se viene realizando en el municipio. Campeón en la disciplina de fútbol, tanto masculino como femenino. De igual manera, también por primera vez el equipo de voleibol masculino. Tenemos el equipo de Tejo que clasifica también a la gran final departamental en el municipio de Andes. Los jóvenes de tenis de mesa, campeones absolutos en ese deporte. Y clasificamos también con cinco muchachos en patinaje, dos en ajedrez, 17 atletas. La próxima cita de estos deportistas será a partir del 6 de diciembre en el municipio de Andes, en donde esperan superar lo conseguido el año anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!